Estamos haciendo mucho hincapié en que los chicos vengan acompañados a un mayor y que siempre se metan con un mayor a la pileta, por todas las cosas que están pasando, obviamente, porque se piensan que los guardavidas son niñeros y no es así. Tenemos nuestro trabajo. También recomendamos la limpieza, acá en el establecimiento, y nuestros compañeros, los chicos de la playa. Y bueno, el lugar es muy lindo, como se puede ver, se llena a veces. Hoy está, recién empezamos, nosotros recién entramos, pero no, lindo, agradable el lugar. Así que lo recomiendo para que vengan. En cuanto a algunas recomendaciones, siempre lo de los chicos, algunos ya lo saben, ¿no? Esto de que alrededor de la pileta no se corre. Alrededor de la pileta no se corre, exactamente. Caminar por los bordes tampoco. Bueno, los mayores que se acuestan a tomar sol en los bordes, tampoco se puede hacer, por un cuidado, digamos, que se caigan hacia el agua. Bueno, nosotros tenemos barandillas acá, que tampoco se pueden subir por ahí, porque se pueden lastimar. Y bueno, estas son las recomendaciones que tenemos nosotros acá. ¿Con pelotas, por ejemplo, con juegos, se puede en el agua? Sí, con pelotas y con inflables, sí. Los chiquitos generalmente, los grandes buenos no, porque los grandes se llena, pero los chiquitos sí, sí, sí. Hasta un cierto punto, cuando vemos que está la pileta muy chica, llena, sacamos las pelotas porque pueden golpear a la gente que está alrededor. ¿Antes de entrar al agua hay que ducharse? Siempre antes de entrar al agua hay que ducharse y ponerse protector solar los chiquitos, más que nada, porque las temperaturas de ahora no son muy buenas. ¿Cuál es el horario aquí? Nosotros empezamos de 2 a 20 horas, de 14 a 20 horas, pero a la mañana funciona la colonia, que es de 9 a 12. Así que a seguir todas estas recomendaciones que son importantísimas tenerlas en cuenta. ¿Se les da una cinta con la que ingresan? Una cinta con la que ingresan, por eso te digo, porque hay muchos intrusos a veces, así que sí, con la cinta sabemos quién pagó la entrada y quién no. ¿Los niños deben entrar a una de las piletas donde hagan pie? Sí, generalmente la chiquita de allá que tenemos, que es para bebés, y acá con los padres siempre acompañados, igual que la grande que tenemos acá, que es de 25.